y señores muy buenas las tengan el día de hoy me acaban de estafar en toilet tower defense de hecho les traigo un un vídeo al rato que tiene un final muy triste cracks muy triste andamos bajoneados porque me acabo de gastar muchísimas monedas nambé nambé yo esperaba este evento con mucho gusto pero pero nada eh no me he conseguido al titán cineman así que el día de hoy el directo de hoy se va a tratar de conseguir al titán cineman pongan en los comentarios quien se lo quien si lo consiguió quien quiere que se armen los tradeos insanos me encantaría conseguir su unidad la verdad me encantaría conseguirla si alguien lo tiene le hago una propuesta aquí en directo hola doggie saludos pop ni también saludos mokman isma saludos black man rodrigo fernández ben 10 pepe alejandro hola saludos crack bienvenidos al directazo bienvenidos al directazo y ahí déjenme activar unas cuantas cosillas ya está esto déjenme probar las alertas ah caray no se escucha ya está ya ya se escuchan las alertas se escuchan las alertas saludos a todos nombre quien ya se lo consiguió a ver pongan pongan en el directo pongan aquí en los comentarios quien ya se consiguió al titán cineman mejorado quien ya se lo sacó hola doggie saludos saludos pop ni también saludotes mateo david el fachero saludos david saludos perdón david es que estaba intentando conseguir este titán cineman estaba farme y farme monedas y aún así no quien ya se lo consiguió saludos saludos a ver a ver a ver voy a bajarle tantito aquí a la música creo que esto algo está algo alta no nombre en serio tanto se lo consiguieron que empiecen los trade que empiecen los trade por lo menos para vídeos o sea no no es no es para quedármelo sino que me gustaría grabar un vídeo de esa nueva unidad a ver si alguien lo tiene a ver si alguien tiene al titán cineman mejorado lo tendrá carlitos lo tendré el buen carlos normalmente carlos va chetadísimo y chaga saludos como está chaga bienvenido al directazo a mira que buena que buena este yo yo ni eso ni eso me 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 conseguí mira tengo tengo varios car laser tengo sólo 1 2 3 4 5 sólo 5 car laser me conseguí en esa ruleta nombre está súper trucada no me no me no me no me a ver qué da el yaco qué da el yaco saludos jesús también saludote es paul gamer también saludos ya netzis el humilde dice te doy dos míticos un montón de lasers y qué onda de ella saludos e dos meses en perrote mamadichimo con la membresía vip gracias crack fírmame el cinema todavía no puedo firmar crack todavía no puedo firmar pero te mando saludotes yo creo que el siguiente fin de semana ya vamos a poder firmar otro directo del perro más basado gracias por mi gracias crack y un vito también ya llegó saludos leo roblox ya netzis alguien tiene al titán cineman mejorado que quiere entrar a tradearlo quienes quieran entrar a partida síganme como el perrote gamer y este los espero para traer nombre perrito y yo andamos bien tristes las saludos hola directo saludos no me no me pero qué gusto tenerlos somos mil doscientos gracias crack gracias por el apoyo ahí estoy este declinando las ofertas a ver vamos a ver en el chat este si alguien lo tiene estamos en un nuevo vídeo dice chico tú fan perrote gamer llaman como 20 gracias willy broncas que dice perrote eres el mejor gracias tienes oferta por mi sinister ojito o si me interesa estamos buscando al titán cineman mejorado alguien que lo quiera tradear perrote únete a mí y te hago un tradeo insano me das uts sólo eso espérame tantito crack porque estoy intentando conseguir al titán este cineman mejorado en la partida donde estás no hay nadie pero si están todos aquí yo creo que está siguiendo otro perrote falso porque está está lleno del servidor aquí en directo sospechosa la web cambio mi cine mejorado en matías únete al directo únete al directo si quieres nomás para para este para grabar vídeo nomás para eso necesito el cineman mejorado como deformó el inventario saludos a bimael bienvenido al directazo bienvenido hola janet sis bro medio mundo en el discor quería que me quiten el modo nombre nombre no pero pues hay que darte chance porque si eres bien activo crack eres muy activo vamos a echarnos una partidísima no por lo menos en el nuevo modo vamos a echarnos la ojito de ella muchísimas gracias por esos 20 mil pesotes gracias crack ya dos dos miembros este dos meses de miembro exclusivo membresía vip y aparte donación gracias crack hola quedas ojito que le podría dar al crea que a ver vamos a darle esto 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 y esto y también este que otra cosa le damos que otra cosa le damos yo creo que un jetpack y y la verdad no sé qué más ese no lo tengo supongo que se fue rayado dice no sé no me no me bueno ahorita tradeamos ahorita seguimos tradeando la que me interesa es el cineman por ese si doy lo que sea cracks lo que sea hola cesarin saludos bienvenido vamos a jugar el nuevo modo el turkey town a ver cómo nos sale a ver último tradeo insano que se va a hacer aquí tiene el cameraman mejorado vamos a traerlo crack me parece muy bien vamos a hacer un trade justo me parece un trade razonable con este crack cameraman mejorado por cameraman mejorado jamar bienvenido al directazo cómo estás crack cómo estás a ver gato caminando que querrá tradear ese crack hoy ojito 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 watch en eso uy tiene bastante tiene bastante ese crack dice porfa solo uno que querrá a una mítica pero que mítica querrá que mítica querrá ese crack por cierto sebas si estás viendo el directazo este ya estoy listo para devolverte tu tu corrupte camera man desgraciadamente no me puede poner este al corriente con perrita para que pudiera grabar con nosotros no me pude poner de acuerdo bob normalmente tiene algo a no 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 tampoco quiere tradear bueno voy a cerrar los trades porque creo que nadie está tradiendo al cinema nada más están diciendo regálame o algo así no me nombre no me nombre pero vamos a darle vamos a darle cracks vamos echarnos el nuevo modo a ver qué tal nos va déjeme pongo unas buenas unidades eh vamos a jugar con auto skip puede que se ponga muy difícil el nuevo modo eh así que vamos a quitarnos esto y vamos a poner aquí al corrupted ahora sí se viene cracks ahora sí se viene me voy a ir a uno nuevo para que puedan entrar los demás ojito ya se llenó ya se llenó vamos a verlo no lo he probado qué tal si está muy chido qué tal si dan un montón de cosas y yo ni en cuenta yo aquí bien desanimado y aquí te dan como mil monedas podría ser cracks podría ser que nos den muchísimas monedas en este nuevo modo ah qué es esto oh ya empezó qué onda y esto qué onda con esto está está bien chiquito el mapa está bien chiquito vean esto qué está todo revuelto ah aquí está torquey town está bien revuelta esta cosa a ver voy a activar el auto skip creo que no lo van a activar no lo van a activar vamos alguien que ponga una unidad porque no tengo dinero no voy a tener dinero hasta la hasta la ronda 3 hasta la ronda 4 no hombre creo que esta no se puede pasar con auto skip eh bueno más bien no se puede pasar con el con unidades que yo tengo son muy caras dependo mucho de ustedes a inicios de partida ya no más pongo mi corrupted cameraman y ya alguien ya puso una estoy evaluando el mapa para ver este qué voy a poner aquí cabe un match camera ah creo que me voy a llevar al match camera también aquí al inicio cabe un match camera creo que aquí un cineman y un match camera la harían bastante bien eh pero bastante bien a ver le voy a poner el skip para seguir este juntando dinerito cuánto nos darán por pasar esto igual y me lo paso este yo creo que me lo voy a tener que pasar solito creo que si eh creo que si se va a poner bueno eh se va a poner buena esta partida me estafaron el ingeniero no caigan en esas estafas cracks no caigan en esas estafas si les dicen que les van a regalar unidades no les crean nada no les crean nada cracks pero bueno sigo tradeando el cinema este mejorado después de esta partida hagan sus ofertas cracks quien tenga el titan cinema por favor que haga sus ofertas y yo con gusto le le propongo algo le hago una contra oferta vamos a poner este aquí vamos a poner este acá y ahora si ya se viene mi cámara mejorada pero donde lo pongo lo pondre hasta acá yo creo que si lo pongo hasta acá no porque mejorado se ha de cubrir todo creo yo vamos a dejarlo aquí y ahorita lo empezamos a mejorar yo creo que si cubre todo el mapa ya estando mejorado espero que si eh espero no estarla regando ahora si se viene ahora si se viene vamos a poner otro científico por acá listo y yo creo que ponemos un científico por acá para que llame la atención ya no puedo poner mas científicos mas granjitas ya tampoco igual y no sobrevivimos eh yo creo que ya estamos muertos yo creo que ya valimos yo creo que ya valimos vamos 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 todos están poniendo unidades todos tienen legendarias creo que si todos tienen legendarias si se puede buenisima buenisima bienvenidos somos 2500 gracias por todo el apoyo cracks esto si me da si me da para arriba esto si esto si me levanta los ánimos esta bien desanimado cracks bien desanimado en serio no hombre es que a ver los que se sacaron al cinema han mejorado cuantas monedas se gastaron bueno no 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 aunque no se lo hayan sacado pongan en los comentarios cuantas monedas de oro llevan gastadas en este evento pongan en los comentarios cuantas monedas de oro llevan gastadas cracks yo los leo quiero saber cuanto se gastaron cuanto les costo no hombre es que estuvo carisimo el evento de hoy carisimo esta dificil dice yami rojo josea costa saludos saludos soy jack saludos tambien bienvenido al directazo cuantos se gastaron en sacar al cinema han mejorado a ver sacamos este híjole si no la skipeamos yo fue el que no puso skip voy a mejorar voy a darle la mejora de mil porque si no no vamos a matar a este boss toilet ya pusieron ahi un titan camara híjole ese crack no se muere ese crack no se muere voy a poner a a un camera drone por aqui para que no me duerman aqui a mi unidad ay si se muere si se muere buenisima buenisima se rifaron eh se rifaron muy bien muy bien a ver voy a mejorar este cientifico no me digan que si lo pasamos eh huele a que si lo voy a pasar con estos cracks como que empezamos muy mal porque tenemos muy baja vida pero 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 nos podemos recuperar si nos recuperamos cracks si nos recuperamos no pasa nada eh no pasa nada a ver vamos a poner esto ah por ahi tengo un cientifico perdido que no he mejorado pero ahi hay tantos aqui creo que ya todos mejore ah ya ya son estos 4 los mio a ver creo que no se ve mi mouse voy a activarlo propiedades vamos a ahi esta creo que ya les gusta mas que se vea mi mouse o que no se vea en partida porque los comentarios como que ahorita se me se me laguean eh cracks oh regalo una membresia de ella muchísimas gracias de ella por regalar la membresia que crack oh y cuantas monedotas estan gastando apenas me salieron en los comentarios por favor pongan en los comentarios cuantas monedas de oro llevan gastadas en este evento porque como que se me trabaron los comentarios pero ya ya esta bien no hombre no hombre no hombre no es que vi vi que alguien alguien de estados unidos se se gasto este cuantas monedas fueron ahi vamos a mejorar a este crack todavia no me alcanza todavia no me alcanza todavia no me alcanza se gasto 100 mil monedas y no se consiguió nada nada de nada 100 mil tambien diego clipper es que si te creo crack si te creo en serio no hombre no 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 es que si estan estan duro los robos 10 mil 700 mil 500 ah no 5 mil 467 mil puras legendarias 900 mil no te creo crack no te creo wow no hombre 900 mil y si te sacaste algo no porque yo creo que con 900 mil monedas a fuerza te sacas algo digo yo quiero pensar que si te sacas algo con con este con esa cantidad de de moneditas con 700 mil 900 mil perrote pumpkin farmer ahora vale un mítico entonces te doy uno y me das un UTS no cambio los pumpkin farmer eso si no no los no los tradeo no hombre no mi humilde porque dices eso porque dices eso humilde se me estaban trabando los comentarios mas bien se me estaban trabando los comentarios y por eso no este no podia leer pero ya ya esta no digas esas cosas humilde name 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 99 mil 100 mil 40 mil no te la creo y yo aqui todo triste y hay gente que gasto mucho mas que yo en serio wow wow estoy estoy sorprendido bienvenidos todos 2800 personas gracias cracks gracias por todo el apoyo disfruten el directazo juguemos el nuevo modo oigan eso si eh el nuevo mapa como que me gusta eh esta chidillo esta chidillo esta chidillo eh si 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 cuanto le dan al nuevo mapa yo le doy un un 10 de 10 eh me gusta esta esta muy chiquito pero esta muy bien diseñado que buen titan puso este este crack eh jimo muy bien puesto ese titan te rifaste este glitch tambien esta muy muy bien puesto para ya para las ultimas este esta muy mal puesto mi corrupted pero es que creo que mejorado si va a cubrir todo si no cubre todo pues ya no lo vuelvo a poner ahi jamas jamas de los jamases a ver vamos a poner vamos a mejorar a este ya esta mis cientificos todos perdidos es que apenas apenas entro y ya estan lloviendo los golpes ya estan lloviendo los guamazos aqui en en la partida no avisaron que iba a iniciar de repente empezaron a salir y yo ni conocía el mapa pero bueno esta esta cool eh esta bonito esta bonito el mapa si me gusta ah si le doy un 10 la verdad 10 de 10 pero vamos a ver las calificaciones 200.000 monedas no te creo 200.000 100.000 Diego Clipper 500.000 Lázaro Gabriel no juegues no no juegues que onda con eso que onda con eso dice 9 de 10 Sebastián Rico le da un 9 de 10 un 10 de 10 Roberto leon red saludos saludos leon red bienvenido al directazo bienvenido bienvenido a ver a ver a ver vamos a mejorar a este científico me estan cubriendo muy bien estos cracks en lo que mejoro mis unidades eh es que necesito mucho dinero para poder ayudarles porque en los primeros niveles el corrupted es como que medio 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 inutil ya despues rifa un monton pero me tienen que cubrir cracks ahorita no estoy haciendo nada miren que que buenas granjas quien es este crack el vellito el vellito esta wow que buena muy ordenado este crack 10 de 10 10 de 10 no hombre y son sus unidades ah que buena eh muy bien puestos esos estos mesh camera pero el que mas me gusto fue este titan eh muy bien eh muy bien gimo la verdad es que ese crack si se rifo si se rifo ese crack 5 millones de monedas en serio tuviste el tiempo de farmear 5 millones de monedas wow bueno si te creeria porque hubo alguien que reunio este 400 mil entonces puede ser puede ser que nunca hayas gastado monedas y que las hayas juntado en estos meses pero quien sabe hola saludos el rey de los juegos saludotes gracias crack gracias por esas palabras dan pa arriba crack dan pa arriba despues del dia de hoy que me senti robado no hombre voy a subir ese video en serio voy a subir esa parte y la voy a subir en video porque se que muchos de ustedes se la perdieron pero que esta foto o sea no me estafaron no 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 cristiano ronaldo no me hubiera tratado asi crack ana sofia montoya dice me gasté 500 mil monedas no hombre no hombre es un monton 100 millones ah eso si no te creo crack no te creo hasta saldrías en la tabla de tantas wins que tendrías tantos millones de monedas saben que se esta tardando en llegar ese crack vamos a a mejorar un cientifico uno que lo tenga bien bajito vamos a subir ah pues mejoramos ya este y ya la siguiente ahora si mejoramos al al corrupted camera no hombre muy bien muy bien jugado uff que buen jetpack eh 10 de 10 dani rojo 10 de 10 estan jugando muy chido muy muy chido 10 de 10 en serio se estan rifando eh no hombre que la vamos a pasar se me hace que hasta la vamos a pasar eh a poco la vamos a pasar se me hace que si cracks porque si si se estan si se estan rifando eh si se estan rifando estos cracks si me estan cubriendo chido este hijole mmm voy a ahorrar ya no voy a gastar en en mas cientificos porque tengo que mejorar este corrupted para que cubra mas mayor mayor cantidad del mapa porque asi casi no esta cubriendo a ver ya que empieza a golpear vamos 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 mira 10 de 10 este boss toilet ya se lo estan bajando 10 de 10 voy a subir a este para que no me duerman al glitch y al y al corrupted y tambien para cubrir las unidades de este crack listo listo al menos estas unidades ya estan cubiertas se puede se puede se puede venga bajadisimo ese giant toilet buenisima buenisima bienvenidos todos al directo ahorita empiezan los trades insanos ahorita empiezan los trades insanos despues de esta partida empezamos a hacer los trades insanos espero que a mi me toque un buen trade espero que si cracks porque andamos depres andamos depres diviertete con adriano saludos tu propio amigo te robo un farmer y un titan camera app no juegues en serio na 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 esos no son no son compas crack no son compas pero si eh si me yo conocí yo conocía a a a dos personas que llevaban este cuanto cinco años de de amistad si cinco años de amistad y este igual le robó su su cuenta de juegos que es que mejores amigos y y un amigo confió en el otro y le robó toda su cuenta con un montón de cosas y a mi me consta que gasto pero muchísimo dinero en esa cuenta pero ni moda asi es asi es la gente a veces cracks por eso cuidado cuidado cracks cuidado ahí alex saludos jax díaz también saludotes perrote cuando puedo jugar contigo el otro día no puede jugar ahorita ahorita voy a reiniciar servidor para para ver si te puedes meter crack si no pues ya sabes que también fuera de directo juego con ustedes eh por eso los que quieran este unirse a mis partidas siganme como el perrote gamer yete y como mis partidas son públicas se pueden unir en cualquier momento cracks en cualquier momento terminando esta se pueden unir este a mi a mi lobby ojito 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 ya voy a mejorar este crack ay no me alcanza es que soy pobre vamos 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 ahora si estoy rotisimo cracks estoy rotisimo gasté todo gasté todo gasté todo cracks me estafaron mi speaker woman una f en el chat por el gman toilet saludos crack no dejan en serio no dejan no dejan me gusta que estes aqui en los directos pero esta bien muchísimas gracias por tu super chat crack muchísimas gracias yo te tengo una oferta insana a ver shaga a ver a ver a ver la oferta al menos el mapa si esta bien bonito eh la verdad es que muy buen diseño este para mi que esto lo hizo un diseñador alguien que alguien que si si le sabe eh porque osea no no se ve tan hecho al azar saben la verdad esta muy bonito esta muy muy bien hecho muy estetico miren hasta un castillito aqui 10 de 10 eh que es esto ah el ttd ah vale la banderita del ttd si me gusto eh me gusto ahorita le damos este crack que hoy viene con un monton de vida todavia no puedo mejorar a mi corrupted en serio todavia no me alcanza vamos 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 pero estos cracks si se larman eh miren este glitch no hombre muy bien gracias cracks no tremendo carrito me andan dando eh no se si gastar en mis cientificos para tener para el corrupted o o o que que hago aqui o si me aguanto un oleada mas si me aguanto un oleada mas tal vez tal vez me den lo suficiente a ver me van a dar no no hombre no me van a dar lo suficiente ya estoy viendo cuanto me van a dar y no es nada cracks no es nada a ver a ver listo vamos a mejorar esto a ver vamos a bajarle creo que creo que se escucha bien no si se escucha bien se escucha bien a ver le damos a este esta alta la musica o esta bien alguien me puede decir si esta alta la musica o la la tenemos chida creo que si voy a mejorar a mis cientificos para llenar el mapa de de corrupted cameras voy a mejorar tambien mi granjita mejoro esto que mas que mas que mas que mas tambien le voy a meter ah no ya ya se la meti al cientifico ya ya este ya todas las mejoras se las meti a los cientificos yo creo que ya yo creo que ya este ahorramos a lo mucho este pumpkin farmer y ya despues de eso ya no ahora si se viene ojo buenisima buenisima bien 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 Zenitsu saludotes perrote alguien me regalo membresia por segunda vez que oferton que oferton crack oye yo pense que este que tu te las habias comprado crack yo pense que tu las tenias shaga un jet camara te lo estafaron ahora si salimos bien estafados a mi me estafo pero pero el juego cracks el juego me estafo ahora si me senti bien estafado eh vamos a ahorrar si yo creo que si yo creo que voy a poner otro corrupted no es que me conviene ahorrar para que este corrupted este cubra todo estaré ahi el sebas bueno saludo sebas si es que estas por ahi escribeme en discord si es que estas en el directo crack tambien este para darte un modsazo porque ya te lo mereces el modsazo aqui en en youtube y lark este cuando quieras crack voy a reiniciar servidor para que puedas entrar este si no fuera de directo tambien tambien le damos crack tambien le damos voy a estar farmeando con todos para conseguir para para el cinema para que no nos estafen como el dia de hoy ahora si ya ya puedo mejorar a mi corrupted que bueno que no gasten científicos ahora si se viene y ay con la de 10 mil no creo que no alcanzo eh no creo que este corrupted estuvo muy mal puesto casi no alcanza nada ya valimos grax ya valimos no pense que fuéramos a valer no te la creo bueno es la primera vez que jugamos este mapa asi que ah esta bien esta bien me voy al lobby me voy al lobby me voy a cambiar las unidades porque ya vi que que tan facil no es eh tan facil no es esto eh creo que voy a tener que dejar al corrupted o ponerlo en un mejor lugar no lo dejo lo dejo no me gustaria dejarlo es que dependo mucho al inicio de los demas y siento que siento que no que les estoy cargando mucho la mano a ver ya este donde esta mi mech nos llamamos al mech listo ya estoy ya estoy muchísimas gracias darkblade por este por el regalazo no que crack ese crack me regalo el el corrupte te voy a sacar en un video crack muchísimas gracias ese crack seguramente esta aqui viendo el directo te agradezco mucho te agradezco mucho bro ahora si vamos a darle al nuevo modito los espero vamos a meternos un server nuevo voy a reiniciar el server siganme como el perrote gamer yete voy a reiniciar el server y espero si se pueda y empiezan los tradeos insane sanos eh ahorita empezamos los tradeos insane sanos este por el por el cineman mejorado quien lo tiene cracks quien tiene el cineman mejorado quiero tradearlo quiero tradearlo quien lo tiene voy voy iniciando nuevo servidor mmm vamos 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 eh pero porque no los puedo filtrar ah es que ya son un montón de servidores saludos saludos rosa y dalia hernandez cruz también saludotes fuera de directo estaría bien puedo mandarte mensaje por md claro que si claro que si mandame mandame mensaje por por discord y te leo crack edder israel saludos los espero los espero cracks voy a activar mis tradeos siganme como el perrote gamer para que se puedan unir a mis partidas a ver pongan en el chat pongan aquí en el chat quien tiene el titan mejorado para tradearlo nada más va a ser para video no crean que me lo voy a quedar para siempre y aquí queda grabado en directo aquí queda grabado en directo de que lo estoy diciendo solo es para para grabar un video y después de eso les devuelvo la unidad además de que los agrego los agrego aquí en roblox para que para que nos hagamos el intercambio otra vez una vez que termine este este directazo quien lo tenga cracks quien lo tenga y quien lo quiera prestar solo por este directo se lo agradecería un montón se lo agradecería un montón solo es este directo y obviamente lo agregaría obviamente lo agregaría lo agregaría ojito oh jesús 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 jesucristo dice tiene tienes el cinema tiene el cinema mejorado no manches no manches que lo tiene a ver vamos a mandar letra al crack y voy haciendo deja hago espacio crack deja hago espacio a ver si seguramente si tengo un espacio por ahí ah si si tengo espacio tengo espacio vamos a mandarle trade a jesucristo a ver a ver a ver a ver donde esta ese crack como se llama en el juego se llama gabriel 20 14 crack parece un como se les dice un versículo de la biblia verdad creo que si si es eso no creo que si creo que asi se le dice a ver a ver a ver a ver te busco listo encontradisimo crack encontradisimo muchísimas gracias por todo el apoyo eh no mas es por este directo jesús te hago la agregancia y y y y y te lo regreso dice que lo tiene dice que lo tiene vamos a mandarle saludotes vamos a preguntarle tienes el cinema op solo para prestarlo saludos a todos creo que se viene eh saludos saludos jesús saludotes crack o metroleo tal vez metroleo tal vez no lo tenga pero aun asi si no lo tienes pues te mando tus saludotes y pues ya ni modo crack seguimos buscando vamos tradeos insanos tradeos insanos no se me hace que no lo tiene eh vamos a esperarlo dice leo porfa yo te estoy viendo en directo soy sub saludos leo saludos no se dice ese crack creo que no lo tiene nada 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 no lo ha de tener no lo ha de tener porque si no ya lo ya lo hubiera puesto por lo menos ahí para enseñarlo no se preocupen cracks ya saben que yo siempre devuelvo unidades yo no robo de hecho todo queda aquí grabado en video y en directo la verdad es que no les no me voy a exponer por por solo una unidad crack la verdad pero se me hace que no lo tienen nos esta trolleando ese crack suena a troll huele a troll a ver leo pro leo pro dice que si a ver a ver a ver leo pro te buscamos vamos por ese crack muchísimas gracias a todos los que estan aqui viendo el directazo apoyando les agradezco mucho cracks 3900 personas muchísimas gracias cracks que buena onda son eh gracias que 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 emoción cracks que emoción a ver a ver a ver te busco leo leo pro no es que estoy estoy cieguisimo miren lo pase dos veces y yo todo ciego lo tendra vamos a mandarle saludotes ese leo vamos a preguntarle prestaras el cineman o solo queria este los saludos se me hace que solo queria los saludos eh se me hace que si no lo tengo jaja no puedo firmar todavia crack pero cuando pueda firmar este claro que si te la te la firmo cuando pueda si te la firmo pero por el momento todavia no pero saludos saludos crack le mandamos saludotes ese crack se supone que aqui te tiene que aparecer un lapicito no que yo sepa el proximo fin de semana ya podria mañana me van a hacer una operacion del corazon no en serio linda juarez que tienes que tienes crack que te paso que te paso muchisima suerte que todo salga bien que que te vaya super bien se que eso es bien delicado aunque sea lo mas lo mas leve posible se que siempre es delicado lo del corazon pero suerte suerte crack vas a ver que sale vas a ver que sale ya te mande md soy sirlar cambio radical de nombre ojito oh se ve bien insano eh me gusta doggie me gusta me gusta se ve muy chido ya te mande md a ver a ver a ver a ver estoy estoy buscando oh oh por dios ah ya me escribió ya me escribió tiago vamos 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 a darle vamos a darle no hombre ya lo conseguimos crack ya lo conseguimos por lo menos prestado pero pero esta bastante bien esta bastante bien esta bastante bien te hago muchisimas gracias ahora si se viene crack ahora si se viene a ver voy a iniciar este server privado no mas para enseñarles porque se que varios aqui en el directo quieren ver al cineman asi que vamos a enseñarlo en directo eh quien quiere quien quiere que lo enseñe en directo listo 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 voy para allá ya se lo mande y ahorita me uno yo ahorita me uno yo porque en cuanto me una todo mundo se va a poder unir asi que primero espero a que el se una y ya creo que creo que ya se metio eh creo que ya se metio ahora si se viene quien lo quiere ver quien quiere ver al al cineman quien quiere que lo enseñe ah vale 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 veo varios joes veo varios joes saludos a todos los que entraron a este server cracks no pense que lo fuéramos a conseguir estaba muy triste pero este crack ya me alegró el dia ya me alegró el dia este crack y todos ustedes cracks la verdad la verdad por estar aqui en el directo si no hubiera hecho directo si no estuvieran aqui aqui conmigo no lo hubiera hecho cracks osea no no hubiera subido este tipo de 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 contenido de verdad les les agradezco de verdad les agradezco este todo el apoyo son unos cracks son unos cracks a ver a ver ah va 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 ah esperenme tantito lo estamos esperando ahorita suelto el link ahorita suelto el link del server privado atentos cracks atentos atentos falta nada eh falta nada nomas este nomas entra este crack yo mientras los espero aqui sentado cracks estamos esperando aqui este al titan este cineman mejorado ay ese link no ah gg me envio otro link a ver lo espero lo espero ah listo 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 vamos a enviarle aqui añadir amistad ya esta agregadisimo listo ya esta ya esta eh que onda oigan estan saliendo los super chats cuando sale cuando dan super chat aparece en el directo o no esta apareciendo cracks deberia de aparecer no deses a test super chat alert por 19 dolares ah no te la creo ya se que esta pasando cracks ya se que esta pasando nooo nooo ya se que esta pasando cracks cracks los que estan ahorita voy a cracks los que han mandado super chat ahorita los voy a enseñar en directo los que han mandado super chat ahorita los voy a enseñar en directo tambien los que estan regalando este membresia si no que si no saben que me dejan volver a iniciar el directo cracks porque lo estoy haciendo desde una cuenta diferente a ver atentos todos suscribanse activan la campanita activan la campanita todos suscribanse y activen la campanita este porque se viene se viene este voy a reiniciar el directo lo tengo que reiniciar pero luego luego lo voy a volver a iniciar luego luego cracks no me tardo nada en serio no me tardo nada y ya voy a tener al cineman preparado porque tengo que mejorar unas cosillas obviamente les vamos a dar la 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 bienvenida a todos los que dieron su super chat y no aparecio muchísimas gracias a todos cracks muchísimas gracias a todos por el apoyo suscríbanse y activen la campanita porque se viene el cineman eh se viene el cineman déjale le le pongo ya puedes crack se viene se viene se viene se viene el cine se viene el cine pero lo estamos esperando lo estamos esperando se viene el cine se viene el cine voy a reiniciar el directo cracks una disculpa a todos voy a reiniciar el directo no tardo nada no hombre que cosas que cosas están pasando aquí eh no hombre esa esa no me la sabía ya ya sé que está pasando a ver puede que que se termine el directo espero que no pero si no lo lo reinicio luego luego eh no tardo mucho ahí va ahí va ahí va cracks espero no se corte aaaah se laggeo ahí va un gozo avance d la va 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 ¿Hola? ¿Ya se escucha? ¿Ya se debería de escuchar? ¡No, hombre! Ya, ya, ya debería de escucharse Ya estoy, me llamo Guest A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a buscar a Guest Pero supongo que en lo de trade, ¿no? A ver, ha de ser este crack ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Te amamos, crack! ¡Gracias! ¡Gracias por el préstamo! ¡No, hombre, no! ¡Se viene! ¡Se viene la unidad! ¡Se viene la unidad! ¡Listo! Reinició el directo Ya estamos en directazo ¡Gracias, crack! ¡No! ¡Qué rifado! ¡Qué rifado, crack! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se viene! ¡Ahora sí se viene! ¡Guachen, guachen esto! ¡Guachen esto! ¡No! ¡Guachen esto! ¡Aquí está el Cineman! ¡Aquí está el Cineman! ¡Cineman mejorado, cracks! ¡Tenemos Cineman mejorado! ¡Lo tenemos, cracks! ¡Lo tenemos! ¡Y ahorita empiezo! ¡Ahorita les mando saludotes a todos los que dieron su superchat! ¡Ya están saliendo las alertas! ¡Ya están saliendo sus nombres aquí abajito! ¡Muchísimas gracias! ¡No! ¡Qué rifado! ¡Ya lo tenemos, cracks! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahora sí se viene! ¡Tres mil! ¡Sí! ¡A la bestia! ¡Está rudo el Cineman! ¡Vamos a probarlo en el nuevo modo! ¡Nombre! 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 ¡Se ve que está re bueno! Lo probamos en el nuevo modo y después lo probamos pues así, así solitos pero déjenme configurar aquí unas cosas ¡Nombre! ¿Pero por qué? ¿Por qué el día de hoy está tan bugueado? Está tan bugueado el chat ¡Ahí está! ¡Listo! 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 ¡Ya lo tenemos, cracks! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya está equipado! ¡Ahora sí se viene! ¡Vénganse al nuevo modo! ¡Vamos al nuevo modo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya están aquí, cracks! ¡Ya están aquí! ¡Atentos todos! Los que quieran unirse síganme como el perrote gamer yete mi partida es pública y cualquiera se puede unir Bueno, esta no porque era server privado pero la siguiente sí, eh la siguiente sí se pueden unir ¡Ahora sí se viene! ¡Gracias! ¡Déjenle! ¡Le doy las gracias! ¡No! ¡Qué rifado este guest! ¡Hasta se lo escribí mal de la emoción! ¡Se lo escribí mal de la emoción! ¡No! ¡Gigi! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡No inició partida! ¡Nada más me teletransportó! ¡Tremenda troleada! ¡Será porque somos muchos! ¡Muchísimas gracias! ¡Somos 4 mil personas! ¡Gracias, cracks! ¡Gracias por el apoyo! ¡Ahora sí! ¡Nos va a teletransportar! ¡Se viene! ¡Partidísima con el Teeman mejorado! ¡No! ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡Ahora sí se viene, cracks! ¡Ahora sí se viene! ¡Vamos a ahorrar, eh! ¡Vamos a ahorrar! ¡Vamos a activar el autoskip para que se ponga más insano! ¡Este crack ya puso su Ponging Farmer! ¡Este Belcana! ¡Wow! ¡Hace tiempo no jugaba contigo, Belcana! ¡Qué rifado! ¡Qué rifado! ¡Ahora sí se viene, cracks! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Qué buena se está poniendo, eh! ¡Qué buenarda! ¡Qué buenísima! Tenemos al Teeman mejorado. Ya casi lo sacamos. Ahorita lo sacamos, cracks. Voy a poner a todas mis granjitas por acá, ¿saben? ¡Ah! ¿Saben qué? Aquí puedo poner uno. ¿Dónde? Es que ¿dónde lo meto? No cabe. ¡Ah! Bueno, aquí. Aquí cabe, eh. Voy a meter aquí uno, pero en cuanto alcance. En cuanto alcance, voy a tener que poner juntas mis granjas. Aquí cabe otra. Sí, voy a tener que poner todo junto aquí. No hay de otra. Porque no quiero ocupar mucho espacio aquí en el mapa, eh. Ah, ya sé dónde la puedo meter. También la puedo meter por aquí. ¡No! ¡Qué chido! ¡Cineman mejorado! ¡Cineman mejorado! Algunos ya están spoileando acerca de lo que hace el Cineman. Yo todavía no sé. No sé qué tiene. Todavía no sé qué tiene, pero lo vamos a enseñar en directo, cracks. Ahorita lo saco, ahorita lo saco. Vamos, vamos, vamos. Pongo uno de estos. Pongo otro de estos. Pongo un científico por acá. Yo creo que lo ponemos aquí al ladito. Y seguimos con el autoskip, ¿verdad? ¿Lo quitamos? Yo creo que quitamos el autoskip para poder ayudar. Bueno, lo activamos una vez más. Y voy a poner a un Mesh Camera por... ¿Por dónde lo meto? Yo creo que lo metemos por acá. Lo metemos por acá. Ahorita metemos al Mesh Camera. Mejoradísimo. Ya está. Ahora sí quitamos el autoskip. No sé si se está saturando de unidades. No, hombre. ¡Eh! Este crack tenía nada más la común. Ya perdimos, cracks. Miren. Si ganamos... No es que nada más tiene la común. ¡No! Ya fue, cracks. Ya fue. Alguien nada más tiene cartas comunes. ¡No! Ya fue. ¿Quién fue? ¿Quién fue, cracks? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no? ¿Por qué no avisaron? ¿Y todavía quieren jugar otra vez? No, hombre. Pues vamos a perder. ¿Por qué no avisaron? Que no la van a pasar. Pero... Abismal. En serio. Abismal con puras comunes. No se pasa. Pero... Pero... Jamás. Nunca. 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 No. Nunca se pasa. Eso nunca se pasa, cracks. A ver. Se los voy a enseñar este... Vamos a echarnos otra partida con todos. Dejen, abro el servidor. Voy a iniciar un servidor nuevo. Este... Va a ser público. Cualquiera que me esté siguiendo. Cualquiera que me esté siguiendo como el perrote gamer se va a poder unir. A este no se pueden unir, pero al siguiente ya se van a poder unir. No, hombre. Es que... Es que era obvio que íbamos a perder, cracks. Eso era... Eso era más que obvio. Pero bueno. Fue divertido. Fue divertido, cracks. Fue divertido, la verdad. Fue... Fue muy troll ese, ese, crack. Esa troleada no me la esperaba. La verdad. Pero... Pero bueno. Estuvo chido, ¿no? Estuvo chido. 10 de 10, crack. 10 de 10 esa troleada. Miriam Rocha. Bienvenida, bienvenida. También Isaac Gamer. Saludos. Tiago Chávez. Flor Cueva. Fabio Romero. El humilde también. No, hombre. No, hombre. Humilde. No, hombre. No, hombre. El humilde anda... Anda bien... Bien sentido. Pero te digo que no... No te puedo... No te puedo... Este... Yo abro el server para todos. Entonces no es tan fácil abrirlo solo para ti. Es que está difícil, crack. No, hombre. No, mi humilde. También que me caías. Y te está saliendo, crack. Te está saliendo. Oye, perro. ¿Te me puedes prestar un cinemán? Es que quiero pasar el nightmare. Es que el cinemán... El cinemán no es mío, crack. El cinemán no es mío. Es de... Es de este... Es de este... De este Santiago. Bueno, de este Tiago. Y... Y la verdad... Pues no voy a prestar algo que... Que es suyo, crack. Algo que no es mío. No, no me nombre. No me nombre. Ahora sí, cracks. Vamos a entrar otra vez al nuevo mapa. Ya estoy bien puesto. Ya estoy bien listo. Por favor, si tienen comunes. No se metan. Vamos a perder. Si tienen épicas. Tampoco se metan a esta partida, crack. Por lo menos no abismal. Si quieren. Jugamos otro modo. Pero no abismal, cracks. O sea, si... Si es... Si tienen comunes. No se metan a abismal. Ah, miren. Ese trae la misma skin que Regi. El fino. Saludos, Eric Merlin. Ahorita jugamos otros modos. Para que los que no tengan legendarias y así. Pues se puedan meter a disfrutar el directo. Porque si no vamos a estar pierde y pierde. Pero estuvo... Me gustó. A ver qué troll es de crack. Qué troll. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner ahora sí al Pumpkin Farmer. Si no llegamos a esa ronda. Yo creo que voy a subir una partidísima así en solitario, cracks. A ver, vamos a poner... Ya activé el auto skip. Ay, pero alguien más no lo ha activado. Activen el auto skip, cracks. Para que se ponga chido. Bueno. No sé si sea tan necesario activarlo, eh. La verdad. No sé si sea tan necesario. Porque... Siento que... Siento que lo están haciendo bien. Estos cracks. Creo que no necesitan el auto skip. Creo que incluso nos iría mejor sin auto skip, eh. Siento. Pero quién sabe. Quién sabe. Yo lo voy a dejar activado. Ya si ellos no quieren activarlo, pues está bien. Ojo. Ah, dicen que sí, eh. Dicen que sí. Que quieren morir de la forma más macha posible. Bien, bien, bien. 10 de 10. Ah, aparte salen... De tres entradas. Salen de... De tres... De tres toilets. Ah. Cuatro mil setecientas personas. Muchísimas gracias, cracks. Por todo el apoyo. No, qué rifados. Gracias. Isaías, saludos. Panditas también. Zoé, saludotes. Vamos a seguir jugando aquí con Cineman. Tiago, te rifaste, eh. Si estás viendo el directo, creo que ya te tenías que ir y por eso te urgía darme el Cineman. Pero si sigues viendo el directo, te agradezco muchísimo, cracks. Te agradezco muchísimo. Andaba bien depre, cracks. Bien, bien, bien pinche triste. Por este... Porque... Todos gastando un buen de monedas y nomás no nos salía, cracks. No nos salía el Cineman. Pero ya nos vino a salvar el trasero este, cracks. Creo que ya a la siguiente tengo que ayudar más, eh. A la siguiente ya me tengo que poner trucha. Ya tengo todos mis Farmer. A la siguiente ya pongo aquí mi Mech. Si ponen auto skip yo ya podría ayudar. Lo pongo acá. Listo. Y ya, lo ponemos. A ver, a ver, a ver. Quiero mejorarlo uno más para poder ayudar un poco más. No, ya fue, eh. Ya fue. No, se nos van. Se nos van, cracks. Ya fuimos. Nos llamamos. Ah, no. Sí, sí se puede, eh. Ya. Yo ya puedo ayudar más. Ah, rayos. Pero yo aquí iba a meter al Cineman. Miren. Acá, acá. Ve. Bueno, cracks. Vamos a jugarlo. Vamos a probarlo así, este... Eh, en una partida en... En solitario. Nomás para enseñárselos en directo. Porque con varios está... Está complicado. Está complicado, cracks. Este... Pero sí se están rifando. Se están rifando, la verdad. Pero ahora sí se viene. Ahora sí se viene. A ver, vamos a... A preparar todo. Quitamos esto. Quitamos... Ahí está. Quitamos esto. Quitamos esto. Generamos. Listo. A ver, a ver. Ya casi está. Ahora sí se viene el Cineman. Déjenme. Voy al... Al server. Ahí se está. Se va a jugar otra vez. Se va a jugar otra vez. Aguántenme tantito. Aguántenme tantito. A ver, a ver. Ahí va. Ahí va, cracks. Ahí va. Listo. Ya me estoy metiendo. Vamos a probarlo. ¿En qué mapa quieren que lo pruebe? En Palm Paradise, ¿no? Porque siempre es Toilet HQ. Pero quiero... Quiero Palm Paradise. Yo también te quiero, cracks. Saludos, Eric Merlin. Saludos. El Alec. I-Codes. Este, que yo sepa, no, no hay códigos, ¿eh? Pero ahorita guachamos. ¿Qué tal si sí? ¿Qué tal si sí? Estaría genial, ¿eh? Sería algo que yo no sabría. Esta la voy a jugar, este, solito. Pero es porque quiero enseñarles el Titán Cineman mejorado, ¿eh? ¿Lo jugamos con auto-skip? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, auto-skip como los machos. Sí, sí, sí. En quesadilla. Lo vamos a jugar en quesadilla y con auto-skip. Ahora sí se viene, ¿eh? Atentos todos. Pónganse truchas, cracks. Prepárense. Acomódense. Abróchense los cinturones porque se va a poner... Se va a poner buenísimo, ¿eh? Esto se va a poner buenísimo. A ver... Le bajo a esto. Ahora sí, quien mande su superchat va a aparecer en el video que voy a publicar. Tal vez mañana, tal vez hoy en la tarde. Pero ahora, ahora sí se viene, ¿eh? Ahora sí se viene. Ojito. Ya calentamos. Ya estamos listos. Ya estoy listo. Vamos a probar al Titán Cineman en pesadilla con auto-skip. Saludos a Chagas. Saludos a Zoe Santoscoy. A Ibai y su primo Michael. Saludos. Saludos a todos. Muchísimas gracias a todos por estar en el directazo. Ahora sí, se viene. Saludos, Katherine. Saludos. Ese Neox también, saludotes. Se viene en pesadilla. Palm Paradise. Uy, se va a poner buen arduo, ¿eh? Con auto-skip, ¿eh? Con auto-skip como lo juegan los machos. A ver. Vamos, vamos, vamos. Auto-skip. El quesadilla. Y tenemos el Cinema mejorado. Uf, esto se va a poner buenísimo, cracks. Esto se va a poner buenísimo. Si la gano, la subo, ¿eh? Si la gano, la subo. Ya dije, cracks. Ya dije. Me va a poner trucha. Me va a poner trucha. Si veo mucho stun, quitamos el auto-skip. Pero no creo que sea necesario, ¿eh? Ahora sí se viene. Venga, venga, venga. El Palm Paradise. Uy, están saliendo los toiletsillos. Estamos bien puestos, ¿eh? Estamos bien puestos, cracks. Estoy bien preparado. Tengo todo activado. Ay, no están los sonidos. Quiero escuchar los sonidos. Quiero escuchar los sonidos. Ahora sí se viene, cracks. Primera oleada. Los primeros 16 segundos. Yo, yo estoy bien puesto. Somos 4.900 personas en directo. Estoy bien emocionado, cracks. Estoy bien emocionado. Andamos con la adrenalina a tope. Porque la tengo que pasar. Si no la paso, soy gay, cracks. Si no la paso, soy gay. Ya lo dije. Tengo que, tengo que ganar, ¿eh? Tengo que ganar. Vamos. Vamos a darle, vamos a darle. Ponemos otro Pumpkin Farmer. Se viene, se viene, se viene, se viene. Saludotes a todos, cracks. Saludotes a todos. Ahora sí, vamos a poner otro Pumpkin Farmer. Vamos a concentrarnos. Este científico, yo creo que lo ponemos por acá. Van algunos toilets. Creo que... Creo que todavía la podemos controlar, ¿eh? Todavía la podemos controlar. A ver, a ver. Aguántenme tantito. Aguántenme tantito. Es que quiero, quiero guachar algo. No, mi chat está, está muy lagueado. Oleada 4. Oleada 4, cracks. Vamos a poner otro científico. Ponemos otro Pumpkin Farmer. Ponemos también otro científico. Y ya tendría que poner un Mech, ¿eh? Ya la siguiente tendría que poner un Mech. Ya está bien puesto. Ya estoy listo, estoy listo. Venga, venga, venga. Ponemos al Mech. Lo mejoramos tantito. Y roguemos. Oremos, cracks. Oremos porque sí la podemos pasar con Autoskip. Nunca he pasado para Adais el Pesadilla con Autoskip. Pero estoy seguro que con este Teveman sí podemos. Miren ese Mech. No, hombre. Se los está. No, hombre. Se los está echando. Muy fácil, muy fácil. 10 de 10. 10 de 10 Mech. Lo estamos logrando. Bien, 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 bien. Lo mejoramos también. Buenísima, buenísima. Buenísima. Ese Dual Cloud Toilet se nos fue. Pero, eh. Re fácil, re fácil. Easy peasy, Lemusquisi. O le hacéis un minuto con 51. Estamos nerviosos, cracks. Estamos nerviosos porque no sé si voy a pasar esta cosa. La verdad no sé si la voy a pasar. Ahora sí se viene, cracks. Ahora sí se viene. No me alcanza para nada. Voy a poner, yo creo, un drone para que no me duerman a mi Mech. Qué tonto. No hubiera... ¡Oh! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa donación, crack. Vas a salir en el video. Si es que gano esta partida. Que espero que sí, eh. Espero que sí. Voy a esforzarme. Vamos, 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 vamos. Con auto skip. Vamos a mejorar a este, crack. Mejoramos a este científico. Le damos su mejor a este. Ya le metimos las mejoras a los científicos. Ahorita le metemos al Mech Cameraman. Ahorita te la metemos, Mech. Tú tranquilo, tú tranquilo. Ahorita te la metemos. No, no, aguántala, Mech. Aguántala. No lo está aguantando, cracks. Se lo está escapando. Ahora sí, se la metimos a tiempo. Buena, buenísima. Ahora sí, ya está mamadísimo. Ya está mamadísimo. Ya se la metimos. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a mejorar a este crack. Y ahorita mejoramos al otro. Vamos bien, eh. Vamos bien. No, 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 no. Aguántala, aguántala. Ahorita te meto otra Mech. Aguanta, aguanta. Se está desesperando ese crack. Se está desesperando. La hicimos, la hicimos, cracks. Ahora sí, le metemos la de mil. Ya está. No se me va a escapar nadie. Yo creo que ahorita gastamos en un Pumpkin Farmer. También le metemos la mejora. Y... Vamos bien, cracks. Ya, ya, ya. Me está asustando, pero... Pero ya todo está bajo control. Mejoramos este Farmer también. Vamos en la oleada 10. Creo que está medio controlado. Mejoramos a este también. Le metemos la de 600 a este. Ahorramos tantito y le metemos otra de 600. Yo creo que sí. Listo. Se la metimos. Muchísimas gracias por esa donación, crack. Perro, te me das una mitica PLS y me agregas. Claro que sí, crack. Claro que sí. Ahorita te hago la agregación. Mándame tu nombre de Roblox y claro que sí. Vamos a poner otro Mech por acá porque creo que se le están juntando. Así que mejoramos también a este crack. Le damos una mejorita al dron porque ya está trabajando para dos personas. Está chambeando para dos. Vamos bien. Vamos bien. Vamos a mejorar este científico. Bien, bien, bien. Olea 12, cracks. Olea 12 y le estamos controlando. No, vamos a mejorar este Mech. Creo que va a tener problemas. Va a tener problemas mi Mech. Me lo durmieron. Me durmieron este crack. GG. No te tocaba, carnal. No te tocaba. No te tocaba, Mech. Estuvo cerca. Estuvo cerca. Yo pensé que ese policía... No, este viene con 14 mil de vida. ¿Cómo diablos voy a bajar ese crack? ¿Cómo diablos lo voy a bajar? No, hombre. A ver, vamos a meterle la mejora a este Mech. Ya está. Ya se la metí. Ay, Mutant Toilet ya se murió. Vamos a mejorar este. ¿A quién más? ¿A quién más? Ahorita también se la metemos al científico. Y solo falta uno. Solo falta uno y ya. Le metemos la última mejora. Venga, Minigun, Mutant Toilet. Sí se puede, cracks. Sí se puede. Yo creo que sí. Ahora sí. Ya nos alcanza para la de mil. ¿Quién era? ¿Quién era? Mejoramos este crack. Mejoramos este crack. Mejoramos también este crack. Creo que nos alcanza para meter otro Mech. Yo creo que sí. Vamos a mejorar ahorita a mi drone. Y ya sé dónde vamos a meter el otro Mech. Ahorita lo metemos por... Ahorita que me alcance porque andamos rotos. Tenemos... Vamos en la oleada 15. ¿Saben que el Cineman lo podría meter por acá? Sí. Entonces al Mech yo creo que... Aquí cabe, aquí cabe. Mira, mira, mira. Sí, sí, sí cabe, sí cabe. Vamos a meter al Mech acá. Necesitamos más potencia. Necesitamos más poder. Porque así no se puede. Soy el más perrón aquí. ¡Oh, sí, soy miembro exclusivo! Muchísimas gracias, crack. Muchísimas gracias. Vamos a mejorar ya este Mech también. Vamos, vamos, vamos. Con auto-skip está complicado. Les digo que nunca había pasado paradas con auto-skip. No, no en pesadilla. No en pesadilla, cracks. Oleada 17. Gracias por el miembro exclusivo. Oleada 18. ¿Qué vamos a hacer? Ese se está yendo con mucha vida. Vamos a mejorar a este. Ya casi es momento de meter a Cineman, eh. Casi es momento de meter a la unidad más fuerte del juego. Según el Telantric. Según el Telantric es la unidad más fuerte del juego. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a ver si no nos está mintiendo ese crack. Ya me alcanzaría. ¿Ya lo metemos? Todavía aguantan estos Mech, eh. Todavía aguantan. Vamos a meterles más mejoras. Le metemos la de 2.000 a este crack. Le metemos... Otra de 2.000. Ah, sí. Otra de 2.000. Ya está. Ya la siguiente es el Titante de Man, eh. A la siguiente es su mejora del Titante de Man. Ya estoy listo. Ya estoy listo. Vamos a meterlo por... Ay, ¿cómo que no cabe? Pero si bien que cabes, crack. Bien que cabes. Listo. Ya lo metimos. Listo. Está el Titante de Man. ¿A quién le da? Ah, vale, vale. Su primer ataque es de área. Venga. Bastante bien. Bastante fresco. Vamos a meter otro Mech porque creo que vamos a tener problemas por acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde ves, en negro? De aquí no te mueves, crack. Vamos a mejorar ya al Titán. ¡Oh, ya tiene! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, está buenísima! ¡Oh, por Dios! ¡Está mamadísimo, cracks! ¡Está mamadísimo! Hace ataque de área de... Hace 3.200 por segundo. Y aparte da espasos. 10 de 10, eh. 10 de 10 con ese Telemán. Mejoramos a este. Y nos esperamos ya para darle la mejora de 5.000 a un científico. ¡Bien! Me está encantando, eh. Me está gustando. ¿A quién se la metemos? No sé, eh. Yo creo que vamos a mejorar otro científico antes de que termine esta ronda para que nos den más dinero. ¡Ojito! ¡Bien, bien, bien! Ahora sí vamos a mejorar al Cineman en cuanto nos alcance. Pero creo que no nos va a alcanzar. Creo que no nos va a alcanzar. ¿Mejoramos a este Mech? No, no, no. No nos va a alcanzar aparte porque ya mejoramos a varios Mech. Pero espero, espero si se pueda. Vamos, Cineman. ¡Aguántala! Yo sé que tú puedes. Si aguantas el estilo Neutrón. Venga, ya lo mejoramos. Hace 4.200 por cada punto 7 segundos. No está mal, eh. No está mal. Muchísimas gracias, Crack, por ese superchat. La vamos a pasar. Ahora estoy obligado a pasarla. Ahora estoy obligada a pasarla. Creo que dije obligada, eh. ¡Ojito! No la vamos a perder. No la vamos a perder, Cracks. Vamos, 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 vamos. No sé si mejorará al Cineman. O todavía se puede mejorar. Mejoré un científico. No sé si por avaro, por ambicioso. Eso me vaya a costar caro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Vamos, vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! 10 de 10, 10 de 10. Vamos a mejorar ya a este Titán. Este, Cineman mejorado. ¡Guachen este poder! ¡No, hombre! ¡No! ¡Qué mamadísimo está! ¡Qué mamadísimo está! 5.400 cada punto 6 segundos. Lo malo es que no he mejorado mi Drone. Y ya está empezando el stun más, este... Más rudo, eh. Ya vamos a mejorarlo. Listo, ya lo estoy mejorando. Ya lo estoy mejorando. Ya estamos matando a varios. Híjole. Si me empiezan a stunear las unidades, quito el auto-skip. Porque esta partida quiero ver nada más, este... La fuerza del Cineman. Y la queremos ganar. La queremos ganar, cracks. ¡No! Pero si le quito el auto-skip... Eh... Si le quito el auto-skip quiere decir que... Que soy gay, cracks. GG. Yo lo dije. ¡No, hombre! Con el auto-skip. A ver, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se puede. A ver, mejoramos a este... A este match. Híjole. No, no, no. No me digas eso, crack. Ay, no. No cuenta. No cuenta. No cuenta ese. No cuenta ese. Lo hice por nervios. Pero... Pero no cuenta. No cuenta. No cuenta. No cuenta. No cuenta. No cuenta. Ay, no. Se hizo invisible. Eso. Eso es de gays, cracks. Eso es de gays. No, eso no se vale. Eso no se vale. No, no, no. No, ya no. Ya no. Vamos a tener que quitar. Ya lo quité. Está bien. Lo acepto, cracks. GG. Lo acepto. Pero tuve que hacerlo porque si no voy a perder. Y no vamos a ver el poder del cineman. Tuve que quitar el auto-skip pero no vamos tan mal, cracks. No vamos tan mal. Le estoy dando al más fuerte. Le estoy poniendo que le dé al más fuerte. Ahorita le vamos a meter otra mejora a este, cracks. Es que el stun, cracks. Hay tanto stun que ese es el problema. Ese es el problema, cracks. GG. GG, cracks. Solo por el stun tuve que quitar el auto-skip porque si no fuera por eso ya. Miren el área del cineman. No, hombre. Wow. Qué poder. Está mamadísimo. Es demasiado. Es demasiado el poder que hace. Ya hace 8000 cada punto 5 segundos. A ver, quiero ver qué dispara hasta acá, eh. Ojito. Uy. Primero el rayo. Luego sus pantallas. Y luego, ah, luego su cuchillo, eh. Mira, le dice, guárdame esta, guárdame esta, guárdame esta. Buena, buenísima. Le guardó esta. Vamos, vamos, vamos. Se viene, se viene, se viene. No, es que son varios aquí, eh. Ya perdimos ahí. Son demasiados. Son demasiados, cracks. Necesitamos de un milagro. Uy, Dios. Y ocurrió un milagro, eh. Increíble. Esa no me la esperaba, eh. ¿Podríamos meterle el auto-skip? ¿Se la metemos? Yo creo que sí, ¿no? No, vamos a esperarnos. Porque, miren. Es que cuando se viene, no viene un foto-toilet. No viene un no-foto-toilet. Creo que podríamos, este, con auto-skip. Pero vamos a esperarnos. Porque luego, luego empiezan de raros a stunear, eh. Así que lo dejamos así, bien. Ay, miren. No le puse auto-skip. Y de todos modos se pasó la oleada. No, hombre. Eso. ¿Eso qué? ¿Eso qué, cracks? ¡No, qué robo! No, pues ya. Que sea lo que tenga que ser, cracks. Venga. Miren a ese Cineman. ¡Qué poder, cracks! ¡Qué poder! No te la creo. Su pantalla. Sus... No, qué figura. Qué mamadez. Qué mamadez este, crack. ¡Eh! Se te están yendo. Cineman, no seas tonto. Se te están yendo un montón. No, pero ¿cómo eso? Bueno, está bien. Está bien. Porque se están escapando. Ahorita te mejoro, crack. Tú mátalos. Tú mátalos. Creo que sí estuvo bien. Buena, Cineman. Yo era el tonto. Yo era el tonto. Tú sí sabes, Cineman. Miren nada más. Uy, este... Qué fuerza este Cineman, eh. 10 de 10. ¡Guau! Y es uno nada más. Ahorita ponemos a más, eh. Ahorita borramos una granjita. Y ponemos a más Cinemans. ¡Ah! Pero no lo he mejorado al máximo. Me falta la de 15.000. Ahorita se la metemos. Ahorita se la meto, cracks. Ahorita se la meto. Es la última mejora. Y se la tengo que meter. ¡No, hombre! Vamos re bien. ¡No! Me está encantando. ¡Qué poder de este Cineman! No me lo esperaba. Con razón es tan difícil sacarlo. Pones uno y ya ganaste la partida. Eh, vamos a poner auto-skiff. Venga, venga, venga. Este Cineman se está aburriendo. Lo están aburriendo, cracks. Están aburriendo al Cineman. Voy a mejorar un poquito más. ¡Ay! Creo que era mentira. Creo que era broma. ¡Ah, ya, ya! No, mira. No, no, no. Sí, sí se puede, crack. Sí se puede. Miren cómo se los está echando. Mira, mira. Dile, guárdame esta. Buena, buena, buena. Buenísima, buenísima. No, hombre. Ese, crack. Buenísima. Sí está bastante fuerte. En 1900... Digo, 9.600. 9.600, este... Por cada punto 4 segundos está bastante bien. Ya tenemos la de 15.000. Ya se la metimos. ¡Uy, qué daño! 11.700 cada punto. 3 segundos. Está mamadísimo este crack. No juegues. El daño de este crack. El daño de este crack es increíble. Ay, aparte falta la de 20.000. O sea, todavía le puedes meter otra a este Cineman. Todavía le puedes meter otra. O sea, se puede hacer más fuerte todavía. Está fuertísimo. Está fuertísimo, cracks. ¡Wow! Está increíble esto. Está increíble. Es que... Es que no te la creo. No te la creo con todo lo que baja, eh. Todo el daño que hace. Si empiezan... Ya quitamos el auto-skip porque ya están stuneando mucho. Ya empezaron... Ya empezaron con sus maricadas. No, 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 no. No, no, no. El stune no se vale. No se debería de valer. Miren, ya me los durmieron. ¡No! No me lo duerman. Déjenme a ese crack. Déjenlo vivir, por favor. Déjenlo vivir. Ya mataron ese UFO Toilet. Bien, bien, bien. Estuvo bien, estuvo bien. Dejen mejor a mi Cineman. Ah, con que sí, eh. Se van a poner de payasito. Se van a poner... Ay, no le puedo meter nada. GG. GG, GG, GG. No podía meter nada. Vamos a mejorar este match. Que siempre no. Gasté ahí como 3.000 de dinero a lo tonto. Pero ni modo. Ah, ah, ah. Así es la vida, cracks. Así es la vida. ¿Qué hacemos? ¿Vendo algo? No, es que si vendo una granja, aún así no me va a alcanzar. Los esperamos, cracks. Los esperamos. La verdad es que nadie me asusta. Solo ese UFO Toilet. Ese UFO Toilet sí me da miedo, eh. Sí me da miedo. No solito. No así. Pero UFO Toilet con autoskip es la muerte, cracks. Es la muerte. Esos cracks sí te matan de una porque te stunean demasiado. Los UFO Toilet parecen jefazos, eh. Parecen jefazos, la verdad. Ahorita metemos. Yo creo que voy a meter otro cinemam por acá, eh. Ahorita lo metemos por acá. Pero quiero mejorar a este al máximo. Pero ya se tardó, ¿no? ¡Órale, UFO Toilet! Yo hablando bien de ti. No te apuras, crack. Tiene, tiene, este, ¿en serio? Estoy leyendo bien. Sí, sí estoy leyendo bien. Tiene 105.700. Es un montón todavía. Pareciera que ya lo vamos a matar. Pero no. Ya, ya está, eh. No puedo soportar el estilo Neutron. Ya está. Ya murió. Ya murió, cracks. Hacen falta los otros, pero... Ah, esos ya valieron. Ya, skip. ¡Vámonos! Vamos a mejorar a este cinemam. ¡Uy! ¿Hasta dónde llega? ¡Guachen su rango! ¡Guachen su rango! ¡Uy! ¿Hasta dónde? Miren su rayote. ¡Uy! Lo está, lo está fulminando. Buenísima, crack. Buenísima. Ahorita metemos otro. Ahorita le metemos otro, eh. Yo creo que voy a quitar un mech. ¿Pero cuál mech quito? Por el momento ninguno. Yo creo que quito otra granja mejor, ¿no? Quito una granja. Eh, vamos a mejorar. La que no esté mejorada a tope. Este está mejorada a tope. Este está a tope. Mmm. Yo creo que vamos a quitar entonces esta granjita. Ya para ir metiendo a otro cinemam. Eh, como de que no cabe. A ver, ya, ya, ya lo volteé. Ya lo volteé. Eh, vamos a meterlo por acá. Está perfecto. Yo creo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos. Titán mejorado. Muchísimas gracias por ese superchat. Puedes enviarle un saludo a mi hermano Gael. Saludos a tu hermano Gael. Muchísimas gracias, Danis, por esos veinte mil pesotes. Venga, cracks. Increíble que le estemos ganando. No, es que el daño que hace catorce mil doscientos cada punto dos segundos. Eso es un buen. Eso es un buen, cracks. Estoy sorprendidísimo. Vamos a mejorar este cinemam también. A este que le dé, que le dé a los últimos. Que le vaya dando a las últimas unidades que van llegando. No, hombre. Qué, qué fuerza de ese cinemam. Estos cinemam mejorados son las mejores unidades que he visto en mi vida, cracks. Vamos a quitarle el autoskip porque ya están empezando a stunear. Ya están con sus misilazos. Ya están de gays. Ya están de gays. No, el stune no se vale. Eso es de gays. No, ya empezaron de gays. No se vale, cinemam. Eh, cinemam. Despierta, por favor. Échenselos. Échense estos gays. Ya empezaron. No, con razón. Un UFO Toilet. Tenía que ser un UFO Toilet. Saquen ese crack de aquí. Maten ese crack. Vamos a mejorar a este cinemam. ¡Ay, no quité el autoskip! ¡Pero si soy tonto! ¡Pero si soy tonto! Yo pensé que lo había quitado. Yo pensé que lo había quitado, eh. Vamos en la oleada 39. Vamos bien. Vamos bien. Andamos frescos. Andamos frescos, cracks. Este, creo que todavía se puede controlar. Nadie se ha salido del todo de control. Eh, creo que sí la controlamos. Algunos sí se fueron, eh. Algunos sí empezaron de gays. Pero, eh, ahorita les damos a todos. Me durmieron al cinemam. No, hombre. Es que para qué puse auto-skip. El UFO Toilet se está yendo. Vamos, vamos. Vamos, cinemam. Que no se vaya, que no se vaya ese crack. Se fue, se fue. Pero tocadísimo. Tocadísimo. Está un soplo, eh. Aquí me encantaría que nos dieran un bat. Y aunque le bajemos, este, 100 de vida. Pero no saben lo que daría por andarle dando batazos al UFO Toilet en toda la partida. Me molesta su unidad. Lo odio, cracks. Lo odio. Se puede. Se puede, cracks. Vamos en la oleada 39. Y yo creo que un auto-skip si lo aguantamos, ¿no? 292 mil. Pero el que tenga miedo a morir, que no nazca, cracks. Que no nazca. Lo mejoramos. Buena. Mejoramos este cinemam también. Venga, cinemam. Denle. Denle, denle. Si nos echamos a los demás. Échense a estos. Váyanse echando a estos en lo que llegan. Sí se puede, cracks. Miren nada más. No, hombre. No, no. ¡Uy, no! ¡Un flamethrower! ¡No! ¡No, no! Nadie me dijo. Nadie me dijo. Se me olvidó. El boss toilet ya lo hicieron más fuerte. Antes no tenía tanta vida. No, el flamethrower. Ese sí da miedo, cracks. Ese sí da miedo. No, mira. Pero el cinemam. Uy, con un cinemam, eh. Watchen todo lo que le bajó. ¿Un solo cinemam? ¿Un solo cinemam haciendo esto? ¡Wow! Buenísima. Buen... No, es que 10 de 10, eh. 10 de 10. ¿Ustedes pueden, Mitch? Buenísima. No, no, hombre, no, hombre, eh. Me asustaron. Pero no fue por mucho. Les estamos ganando. Que, que fuertes están estos cinemam, eh. Que fuerza la de estos cinemam, la verdad. ¡Eh! Se esquipeó la oleada. Ni siquiera le puse auto-skip. ¿Qué fue eso? ¿Por qué a veces está pasando eso si no le activo el skip? Vamos, vamos, vamos. Eh... ¿Le podemos meter la mejora? Miren, todavía no se la podemos meter a cinemam. Pero a la siguiente ronda seguramente sí, eh. Seguramente sí, cracks. Así que vamos a esperarnos. Vamos, 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 vamos. Ya casi, ya casi, ya casi. Vamos, vamos. Unos... Un minuto más y ya se la metemos. Vamos, cinemam. Aguántala, aguántala, crack. Vamos, vamos. Ya está, ya la aguantó, ya la aguantó, cracks. Buenísima, la tenemos, cracks. Vamos a ponerle que le dé al más fuerte también. Porque creo que se nos están yendo varios ahí. Buena, buena, buena. Miren ese boss toilet. No, boss toilet. Nos haces los mandados, crack. Ese crack nos hace los mandados. Ese crack no rifa. Ese crack no está rifando. Buena, buena, buena. El militar también. Ya lo bajamos. Ya lo bajamos. Ya murió. Ay, se me lagueó. Nunca vi en qué momento murió el otro, eh. Pero bueno, creo que podemos... Uy, no activamos auto-skip porque ya salieron los Ufo Toilet. Y sabemos que esos son regays porque stunean demasiado. No pueden jugar limpio. Tienen que jugarnos con puercadas, la verdad. Así que vamos a matar primero a esos Ufo Toilet. Y en cuanto se mueran, ya empezamos con el auto-skip, eh. En cuanto se mueran. Y un militar que se muera también porque muchos misilitos. Ay, este crack viene cabreadísimo. Pero miren, miren el daño, eh. Dos Cineman y... Y esto está... Esto está perfecto. Esto está fresco. Algo se sacó de la espalda, ¿no? ¿Cuánto tenemos de energía? 48%. Es... ¿Qué es ese sonido, eh? Ah, es de los Cineman. Pensé que era mi micrófono, pero suena como que interferencia. Pero es este... Es este... Es el... Es el Cineman. Oleada 43. Dos Cineman. Casi le metemos la última mejora. No, hombre, cuesta 20 mil. Eso sí, es carísimo, cracks. Es carísimo. O sea, el Cineman, sí o sí, te lo tienes que llevar con este... Con científico, porque si no, no, eh. Si no, no. Vamos a meterle otra mejora. Ahorita se la metemos. Ahí vamos, Cineman. No, ¿cómo? Nos faltaron dos mil. No, 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 no. Ahorita, 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 ahorita. A ver, Cineman. Vamos. Ya. Dale a ese. Toxic Toilet que... Uy, este Toxic Toilet nos va a crear muchos problemas. Nos va a quitar mucha energía, cracks. Porque nos va a estar envenenando a las unidades. Uy, pero no para Cineman. ¡Guau! Ni siquiera me di cuenta de todo lo que hacían estos Cineman. ¡Qué fuerza, eh! Ya tenemos dos al máximo. Ni siquiera me dio tiempo de vender a todos los científicos. Este, porque... O sea, el Cineman cuesta demasiado. Está, está muy caro. Está muy caro, cracks. Muy, muy caro mejorarlo. ¡Guau! Me, me, me encanta esta unidad. Me encanta. En serio, en serio que, que está muy buena. Me rebasó mis expectativas, pero por mucho. Por mucho. ¡Guachen eso! ¡Guachen cómo están muriendo! No, hombre. Ya voy a vender esta granja. Y... A ver, a ver. Aquí cabe otro Cineman. Por aquí podríamos meter otro. ¿Lo voy a voltear? ¡Ándale! Por acá. Buena, tú sí sabes, crack. No saben qué. Lo voy a poner aquí. Para que empiece a atacar a los que van por acá. Ya está. Igual cabe. Le metemos la mejora. Y ahorita le metemos más. Este que ataque a los primeritos, ¿no? Sí, que ataque a los primeros. Nah, al más fuerte también. Vale, vale, vale. Dale al más fuerte, crack. Tú dale al más fuerte. O sí, a los primeros. No sé. Creo que le voy a poner a los primeros nomás porque sí. Nomás para que no se escapen. Y yo creo que... Activamos el auto-skip. Porque esto está muy fácil para nuestro Cineman, ¿eh? Está muy sencillo. Vamos a subirle. Ahorita le metemos otra al Cineman. Vamos, vamos, vamos. Se la metemos. Y aguantamos a tener 8000 para volvérsela a meter. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos bien, cracks. Vamos bastante bien. Olea, 45. Tres Cineman. Están mamadísimos. Están mamados, la verdad. Están fuertes. Lo mejoramos otra vez. No, hombre. Es que no están llegando. Ay, no. Ya llegaron los UFO Toilets. Vamos a tener que quitar al auto-skip. Watchen esto. Cuando hay UFO Toilets en partida, esto empieza a drenarse como loco. Miren, miren, miren. Ya vieron. Ya vieron, ya vieron. ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? 50%. 50%, 39, 28. No, hombre. En corto empiezan a dormir y ya se murieron, pero ya nos quitaron un buen de energía del dron. No, hombre. No, no, no. Esos UFO Toilets son peligrosísimos. Ya, se mimieron. Se mimieron, cracks. Pero ya, miren, 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 miren. Qué paliza les estamos dando, eh. Qué paliza les estamos dando. Se mueren los UFO Toilets y ya. Pero también este Boss Toilets nos quita mucha energía del dron, eh. Pero no tanto como un UFO. Buena, 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 buena. No eres pelea, crack. No eres pelea para un titante man mejorado. Ya está, cracks. Ya está. Le metemos la de 10.000. Andamos fuertes. Este crack, vean su daño de área. Es que tiene más área que un cineman. Tiene más ataque que un cineman. Es que es la unidad más fuerte de todas. Hace daño de área. Hace daño individual. Hace daño de corta distancia. Hace daño de larga distancia individual. No, hombre. Está rudo, eh. Ah, ya vi. La línea morada es hasta donde llega su láser. Este es el ataque de área de sus pantallas. Y este es de su cuchillo. Ah, ya, ya, ya. Ya vieron, cracks. No me había dado cuenta, eh. No me había dado cuenta. Buenísima, buenísima. ¿Les está gustando o qué opinan? ¿Qué opinan de este cineman? Yo digo que 10 de 10. Ya, ya matamos al Soldier Rocket Toilet. Lo malo es que ya no podemos jugar el quesadilla con auto-skip. Ya no se puede, cracks. ¿Por qué hay mucho stun? No porque sea más difícil. Solo porque hay mucho stun. Sigue estando la misma dificultad. Solo que le pusieron más stun. Es todo, cracks. Es todo. Si no hubiera tanto stun, podríamos seguir jugando el quesadilla con auto-skip. Y lo pasábamos rapidísimo. Pero miren. No, no vamos mal, eh. No vamos mal. Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Dale este crack. Vamos a mejorarlo. ¡Ay, no! Ese era un UFO Toilet, ¿no? ¡No! ¡Mi energía! La energía de mi dron. Ese era un UFO Toilet. ¿Vi un UFO Toilet por ahí o no? Bueno, pero igual se viene un Flamethrower. Vamos bien, cracks. Vamos bien. Venga, 5200 personas están viendo esto, cracks. Tenemos que ganar por ustedes. Tengo que ganar por ustedes, cracks. No los puedo defraudar. Tengo al Titan Cineman, que es la unidad más fuerte del juego. Y nadie lo quería, cracks. Todos decían que mi mítico estaba bien feo. Que el Cineman apestaba bien feo. Y vean, ahora todos lo aman, cracks. Ahora todos lo quieren. Ahora sí. Ahora sí todos quieren a mi Titan favorito. ¡Nemenembe, cracks! ¡Nemenembe! Pero los entiendo. Es de sabios reconocer sus errores, cracks. La verdad, esta unidad está muy buena. Está muy chida. Vamos a darle, vamos a darle. El masivo bossa oven ya está muriendo. Ya, ya, ya fue. Ya fue, cracks. Ya la tenemos. Bien, bien, bien. Easy peasy. Le hemos quisi. Vamos a poner que le dé al último. Ese Quad Rocket Mutant Toilet también ya murió. Lo malo es que... ¡Ay! Oigan, tienen tanto poder que hacen que se me laguee el juego, eh. Sí se están dando cuenta. Como que me muevo, pero se laguea a veces el juego. Ya no le vamos a poder meter la de 20.000. Vamos a... Vamos a vender estos cracks porque ya no nos van a dar más dinerito. Listo. Vendemos este crack. Vendemos este crack. Vendemos este crack. Mejoramos a este. Y ahora sí. Ya quiero que salga el científico para ver en cuánto tiempo me lo matan, eh. En cuánto tiempo matan al científico. Ya casi llega, ya casi llega. A ver, hay que dejar en paz al científico. Voy a poner que le den a los más débiles. Que le den a los más débiles. Y ahorita todos contra el científico. Quiero ver en cuánto lo matan. Ya, ya. Al más débil se echan a este. Ya está, ya está. Ahora sí, científico. ¡Se viene! ¡Se viene contra este crack! ¿En cuánto matan un científico? ¿En cuánto matan tres cinemas de un científico? ¡No, hombre! No, no estás durando nada, crack. Adiós, Woody. ¡Reventadísimo! ¡No te creo! ¡No te la creo! ¡Vieron eso! ¡Vieron eso, cracks! ¡Saludos, Titán Camera! Muchísimas gracias por esos mil pesotes. Claro que sí. Ahorita empiezan los traidores insanos. ¡Vieron eso, cracks! ¡Lo vieron! Es que no me la creo. ¿Cómo quito este cuadrito? Ojalá se pudiera quitar. ¡No me la creo! ¡No duró nada! ¡No duró nada, cracks! Muchísimas gracias, Víctor, por ese... No sé qué es eso, cracks. Pero muchísimas gracias por tu superchat. ¿Qué moneda es esa? Es la primera vez que veo una R, un signo de pesos y luego un 1. ¿Rublos? ¿Robux? Muchísimas gracias por ese Robux, crack. No, ya sé que no es un Robux, crack. Pero no sé cuál sea. ¿Alguien me puede decir qué significa esa R antes del símbolo de pesos? Se lo agradecería muchísimo. No jueguen con el poder de esta unidad, eh. Está increíble. ¿Qué dice el pastecito? Te doy Punky Farmer y me das UTS. ¡Name, name, 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 name! De los titanes míticos depende. El UTC es el de daño. Es mejora rápida y el UTTB el daño en área. Dice el Body 732. ¿Qué les pareció esta nueva unidad? ¿Qué calificación le ponen? Ah, voy a abrir este servidor para que se puedan unir. ¡Muchísimas gracias! Me tradeas un mítico, por favor. ¡Saludos, Titán Cámara! Gracias por esa donación. Y sí, ahorita empiezan los tradeos insanos, crack. Pero deja juego con los demás porque sé que muchos ya querían jugar. Y nomás quería enseñarles el Titán, este... El Titán Cinemana, sí, en acción. Pero vamos a echarnos una partidilla. Muchísimas gracias a todos. 5100 personas. Les agradezco muchísimo el apoyo a cada uno de ustedes. Gracias, 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 crack. ¿Y qué dice Shaga? Bro, después de esa, juegas conmigo. O sea, te unes a mí. Yo te mando link por Discord. Es que estoy haciendo partidas públicas para que todos puedan entrar, crack. Los que quieran unirse a jugar, síganme como el perrote gamer. Y ya se pueden unir a mis partidas, crack. Son públicas. Sí, ¿no? Digo yo. Déjenme ver. Creo que... Creo que sí, ¿no? Creo que sí. La tengo habilitada como pública. Ah, sí. Sí, sí, sí. Está habilitada como pública. De hecho, varios... Sí, varios del directo entraron. Buenísima, crack. Buenísima. Quedan por el nuevo épico. ¿Hay un nuevo épico? ¿Un nuevo épico? ¿En serio? No, sí. Creo que no, crack. Creo que no. ¿Me regalas una unidad? Este... Primero unas partidillas. Porque me están esperando, cracks. Sé que muchos quieren jugar. Y después de esta ya empiezan los tradeos. Después de esta, tradeos insanos. ¿Eso es un dólar? No, porque el dólar no sale con una R antes. No, no sé qué sea. Nos jugamos el nuevo mapa. Lo intentamos pasar otra vez. Yo creo que sí, ¿no? Nuevo mapa con Cineman. Yo creo que se puede. El turkey. Me parece bien, David. Me parece bien, crack. El nuevo mítico es el turkey, perrote. Ah, ya. Pero es el del evento. El nuevo épico es el turkey, cameraman. ¿Saben qué no me gustó? Que costara Robux. ¿Por qué no lo hicieron con moneda del juego? Eso como que... No sé, cracks. No sé eso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes qué piensan? A ver, a ver. Yo quiero escuchar su opinión. Este... ¿Qué les parece que haya sido por Robux y no por moneda del juego? ¿Ustedes qué dicen? Yo siento que no está tan chido, ¿no? Porque de por sí es muy difícil conseguirse al Cineman. Y luego los Robux. No, 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 no. Creo que se pasaron, ¿eh? Los que quieran unirse, síganme como el perrote gamer en Roblox. De hecho, en la descripción del directo también está el link de mi perfil de Roblox. Los espero, cracks. Te lo dan por pasar el mapa. ¡Ah, en serio! ¡Ah, por eso digo que muy buena actualización, cracks! ¡Ah, y de hecho aquí dice! ¡Es cierto! ¡Ah, mira! ¡Gana para... ¡Ah, pues entonces sí! ¡Ah, sí, sí está bien! Si cada que ganas te dan una cajita. ¡10 de 10! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Mira! ¡Don Ciego! Es que no leo, cracks. Es que no leí. Sí dice... Win to get a free turkey crate. Sí, algo así decía, ¿no? No sé, es que hay muchos ahí, pero... Entiendo, entiendo. Entiendo el punto. Vamos a darle entonces. Vamos a ganar para que nos den un pavo. Son romanos. ¡Ah, gracias por decirme! Si fuera con monedas, estuviera... Perrote, ¿cuándo le devuelves el mítico a Sebas? Hoy se lo devuelvo, pero... Déjame ver si me escribió. ¡Ah, sí! ¡Sí me escribió! Ahorita se lo devuelvo. Ahorita le devolvemos el miticaso. Y muchísimas gracias, Sebas, por prestarme el mítico. Lástima que no pude grabar con la... Con la perrita. Lástima, lástima. ¡Hay mucha cola! Sí, es que... Es que somos muchos en directazo. Pero vamos a ver cómo nos va, cracks. Vamos a ver cómo nos va con los que entraron. A ver qué tal va. Mando saludotes a todos. Cecilia Rodríguez, GamerCraft. Jugador de... Stumble. Paola Cabrera también. Al Pau Insano. Al GamerCraft. Humilde también. Saludotes, saludotes, crack. Saludos a Arroz con Pollo. A Algo también. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nadie puso unidades! Ahorita pongo mi Mesh Cámara. ¿Saben qué? Entonces activen el autoskip. Porque si no, vamos a perder, cracks. Si no, vamos a perder. Activen ese autoskip. Saludos a los cracks que están aquí adentro. Santi, Tails Azul, Abielito. Abielito. Hace tiempo no te veía, crack. Pensé que hasta te habían baneado la cuenta. Ah, ya puso aquí su laser. Entonces sí, vamos a poner este... Ya pongo a mis... A tres científicos, yo creo. Yo creo que pongo a tres aquí. Los pongo acá donde no vayan a estorbar. De hecho, los pongo hasta acá. Ya está. Donde no estorben, cracks. Donde no estorben estas cosas. Vamos a subirle aquí. Vamos bien. Vamos bastante bien, crack. Saludos a Dimael. ¿Cómo se me olvida ese crack? Saludotes. Alark también. Arturo también. Saludos, saludos. Arturo que está escribiendo. Paul Castillo. A Ferzi Soleil. Saludos, saludos. Vamos a poner aquí... Yo creo que ya ponemos un Mesh, ¿no? Ya ponemos un Mesh aquí para ayudar. Porque si no, no se va a poder, cracks. No se va a poder. Ay, pero compre, crack. Ahí está. Ya, ya se pudo. Es que no lo podía poner. Pero ya lo pusimos. Yo creo que sí la pasamos, ¿eh? ¡Ese Carlitos! ¡Saludos! Vamos a darle, vamos a darle. Saludos al Carlitos también que está aquí en el directazo. Cracks, si no los puedo leer en Discord también comprendan. Hay un montón de personas que me escriben en Discord. No es por payaso, cracks. Pero el día de hoy, solo el día de hoy. Y no es mentira. Ahorita les voy a enseñar. Tengo 100 mensajes de 100 personas diferentes. No, en realidad son como 102, 102, 103. Pero bueno, redondemos. Son 100 mensajes de 100 personas diferentes, cracks. Esperándome, pues obviamente no voy a poder leer todo, cracks. Porque también hay que subir videos. Y ya les dije que los que estuvieron en el directo anterior ya saben la sorpresa. Ya les dije por qué he estado muy ocupado últimamente. Saben que les tengo una sorpresota por ahí oculta. Así que, pues paciencia, cracks. Paciencia. Me encantaría contestarles a todos, pero no se puede. O te puedes aplaticar o subes videos. La verdad. Así las cosas, cracks. Y si no subes videos, te dicen por qué no subes videos. Y si no contestas, dicen por qué no contestas. Pero la verdad es que les contesto muchos comentarios en los videos de YouTube. Saludos, este... Tamalito, también saludos. Susus Juega, saludos, saludos. Les tengo una sorpresísima. Que el día que ya la tenga... No, en serio, les va a encantar, eh. Yo sé que les va a encantar. Espero les encante, eh. Espero les guste. Vamos bien, vamos bien. Bien, vamos a mejorar a este científico. Vamos a mejorar este crack. Este crack también lo mejoramos. A este también lo mejoramos. Si quieren, ya quito el auto-skip. Porque veo que ya se está poniendo pesadón, eh. Ya están llegando acá muchas unidades. Como que me están... Me están espantando, cracks. Me están espantando. Vamos a meter aquí al... Al... Al dron. Yo creo que lo voy a meter aquí. Y le damos una mejorita. Sí, eh. Ya, ya es demasiado, ya es demasiado. Ya quité el auto-skip. Ya, con esto está bien. Con esto está bien. Ahorita le meto la mejora de 800. Para ayudar todavía más. Voy a mejorar otro pumpkin farmer. No me alcanza. Mejoramos a este. Yo creo que esta sí la pasamos, eh. Todos tienen legendarias. Y tienen mech. Tienen laser. Están jugando bien. Están jugando bien, cracks. Quiero que veas mi skin como tu hermano. Oh, qué chido. Ahorita la guachamos, crack. Ahorita la guachamos. Ahorita mi noticia. Pero, pero. Únete un server nuevo para que los demás también se puedan unir. Se viene. Se viene, se viene, se viene. Lo tenemos. Me di un hipo ahí. Tremendo. Vamos a mejorar también a este crack. Y... Por aquí tenía un científico perdido. Ni lo puse. Sí, ya. Ya tengo el límite. Aquí está. Miren, no mejoré a este crack. A la bestia, a la bestia, a la bestia, a la bestia. Híjole, híjole, híjole. Vamos a mejorar a este mech también. Yo creo que... Cabe un cineman. Pero cabe hasta acá. Muchísimas gracias, crack. ¿Cómo te cambias mis cinco legendarios por mítico? Cinco legendarios por mítico. ¿Qué legendarios tienes, crack? ¿Qué legendarios tienes? Y hacemos el trade. Saludos, Carlos Ríos. También Alejo. A General Santi. ¿Cómo estás, crack? Ahora sí estoy viendo puro veterinario, eh. Ya se habían desaparecido los veterinarios del canal. Ya llegaron, ya llegaron. Esterix, Edgar Loredo. También saludos. Ya quiero poner a mi cineman, eh. Ahora sí vamos a jugar sin autoskip para poder pasar esto. Ya quiero ponerlo. Miren cuántos mech. Están jugando chido, eh. Están jugando muy bien. Muy bien. Ay, Abielito me recordó a perrita. Está muy parecida a su skin. Ay, Jax. El conejo de Digital Circus. Oigan, no he visto el capítulo. No me lo he visto completo. Nada más vi los primeros diez minutos. Ya me lo tengo que ver. Porque me dicen que está muy chido. Me lo tengo que guachar. ¿Saben qué? Voy a poner a otro mech camera por aquí. ¿Dónde lo pongo? Rayos, rayos, rayos. Es que hay mucha gente. ¿Si lo volteo? No, nada, ¿verdad? Ah, miren. Sí pudimos, sí pudimos. Bien, 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 bien. ¿Saben qué? Ya quiero poner a mi cineman. Pero supongo que tengo que mejorar todavía más a mis científicos, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle también a este. Le metemos la mejor a mi pumpkin que está por aquí. Le metemos una... ¿Cabe otro pumpkin? Ah, pero claramente aquí cabe... ¿Qué ratones, eh? ¿Qué ratones? Aquí cabe uno. Bien. Mejoradísimo. Ya la siguiente... Este, ya pongo mi titán. Ya es necesario. Si lo pongo aquí será bien aprovechado o lo pongo más atrás. Yo creo que lo pongo por acá. Aquí donde puso su titán cámara. Pero déjeme ver cómo lo meto. Ay, ¿cómo que no cabe? Aquí. Pero claro que cabe. Claro que cabe. No está... ¿Será porque está Abrielito aquí? A ver, a ver. Me vengo más para acá porque... ¡No! ¿Quién puso el pumpkin farmer ahí? ¡No! ¿Cómo creen, cracks? ¿Cómo crees, Abrielito? Abrielito aquí. Aquí va el cineman. ¡No! ¡No! ¡GG, cracks! ¡GG! Bueno, pues a ver ahora dónde lo meto. Ah... No, es que ya no cabe, cracks. ¿Qué hacemos? Hay un titán cámara aquí. Ese es épica. Bueno, al menos nos va a ayudar un poquito. Pero... Quiero... Quiero poner a mi cineman. También aquí hubiera estado excelente. No me digan que... Es que claro que cabe. ¿Cómo que no cabe si no hay nada? ¡Ah, miren! ¡Ah, ya quitó! Aparte ya la quitó. Gracias, cracks. ¡Qué pro, qué pro! ¡Buena! ¡Sí se muere ese crack! ¡Sí se muere! ¡Buenísima, buenísima! ¡Gracias! ¡Gracias, Abrielito! ¡Gracias, crack! ¡Cómo que no me alcanza! ¡No! ¡Qué estafa! ¡No! ¡Gi, gi, gi, gi! ¿Saben qué? Mientras... No, no cabe. Es que está muy grande esta. Está muy choncho. Está muy choncho el cineman mejorado. Lo quiero meter aquí para ayudarles. Pero es que no se puede. No se puede, cracks. Y no sé si la mejora de mi dron alcance hasta... Hasta donde está mi cineman. Se me hace que sí. Yo espero que sí, que alcance hasta acá. Espero que sí, cracks. No, hombre. Sigue sin alcanzarme. Voy a tener que invertir en científicos. En meterle la de 2000. Ahorita que se pueda. Al menos voy a poner otro match. Porque siento que no estoy ayudando mucho. Pero, ¿por dónde lo ponemos? ¿Saben qué? El siguiente match... Voy a meterlo por acá. No más que sea el de emergencia. No más tantito. Sé que me lo van a stunear. Pero algo es algo. Vamos, dale, 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 dale. Le bajamos muy poquito, eh. Le bajamos muy poquito a este crack. Esterix, saludos. Todavía no puedo firmar, Esterix. Todavía no puedo firmar. Pero en cuanto pueda firmar, claro que sí. Boss Toilet. Bien, bien, bien. Ya está muriendo. Uy, es que aquí le bajamos muchísimo, eh. Bien, bien, bien. Creo que ni era tan necesario poner a mi match ahí. Pero algo es algo. Que haga un poquito de daño. Que ayude un poco. Porque la verdad solo tengo una unidad ahí trabajando. Que es el match. Ya la siguiente ya me tiene que alcanzar para mi cineman. De veras que... Siento que el dinero no me está rindiendo. Buena. Buena, buena, buena. No, no me alcanza. Tengo que meterle una mejora a mi científico. Para que me alcance a la siguiente oleada. Si no, no se va a poder. Listo, le metemos una mejorita. Y ahorita que empecemos a matar... Sí aguantamos una más, ¿no? Yo creo que sí aguantamos una ronda más. Porque ellos están jugando muy bien. Me están cubriendo chido. Yo creo que sí se puede. ¿Vas a poder jugar conmigo después del directo? Sí, Lark. Claro que sí. Por cierto, yo creo... Que con David... Con David este... Contigo y con otros cracks... Tengo que abrir este... Directo, ¿eh? Nos tenemos que poner de acuerdo en Discord antes de directo. Y abrimos el directazo, cracks. Abrimos el directazo. Yo creo que pasado mañana hago directo. Mañana hay video. Y pasado mañana abro directazo. Watch en esto. Ojo. Sí la pasamos, cracks. Buena. Le están jugando chido. Le están jugando muy bien. Esos también están valiendo. Antes los Mutant Toilet estuneaban, ¿no? Ah, pero solo los que traen este... Sierrita. Buena, 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 buena. Este Mutant Toilet está valiendo. Bien, bien, bien. Fresco, fresco. Está bien, está bien. ¿Mejoramos este crack? No. Esperamos. Esperamos ya para meter a nuestro Cineman. A nuestro Cineman. ¡Ojito! Ese Mutant Toilet va a valer. Ah, todos van a valer, eh. Todos van a valer. Ya la tenemos, cracks. Ya la tenemos. Saludos a Iker. Al general. Al general Santi otra vez. A Yasmín Morales. A Titante de Man. A Dylan Reynoso. ¡Eric Gamer! ¿Qué onda? ¿Qué onda, cracks? Saludos, saludos. Ahora sí. Ya me alcanza, ya me alcanza. ¿Ya se viene? Vamos a meterlo. ¡Oh! ¡Qué chido! Y hasta en su primer nivel daña los glasses Toilet. ¡Qué rifado! ¡Qué rifado, cracks! No, hombre. Espero me alcance. Ahora espero me alcance para cubrir a mi Cineman. Si el dron no alcanza, vamos a estar en problemas, eh. Yo creo que no va a alcanzar. Yo creo que no, cracks. Yo creo que no. A ver, ¿a quién más mejoramos? ¿Ya no le podemos meter una mejora a nadie? No, hombre. No se la podemos meter a nadie, cracks. Tenemos que esperar. Y ahorita ya empezamos a meter más mejoras. Ese mutant Toilet trae muchísima vida. No sé si lo vayamos a lograr. No lo sé, cracks. Venga, ya está. Buenísima, buenísima. No lo sé, cracks. ¡Ay! El 2.0 es el que sí te stunea. El mutant Toilet normal, no. La minigun también te stunea. De pronto sí te stunea. No, es que hay mucho stun. Ya cada Toilet te stunea un montón. Buenísima, buenísima. Bien, 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 bien. Yo creo que lo siguiente que voy a mejorar es al Repair Drone. No, es que ¿saben qué? Yo creo que no me va a alcanzar. O sea, no va a alcanzar al Cineman. Es mucha área, cracks. Es mucha área la que debe cubrir. No me va a alcanzar. Pensemos, pensemos. A ver, le metemos la de mil a este. Y... Aguantemos, cracks. Aguantemos. Baja poquito en su primer nivel, eh. Pero no está mal. Que haga daño de área apenas empezando me agrada. Me agrada. Creo que es el único mítico que hace daño de área apenas empezando. Sí matamos a este crack, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Voy a mejorar a este Mech Camera. Sí, qué bueno que lo mejoré. Si no, no le bajamos lo suficiente. Buenísima, buenísima. Bien, murió, murió. Y... Los Dual Claw. También ya valieron estos cracks. Buenísima. Bien, bien, bien. Buena, buena, buena. Creo que... Es un buen equipo, eh. Es un buen equipo. No sé si activar el auto-skip. Creo que estaría chido, ¿no? Para que la partida fuera más ágil. Vamos a activarlo. Se viene la mejora. Uy, de... Pero por los pelos. Por los pelos alcanzó, eh. No, hombre. Uy, estuvo cerca esa. No, muy, muy cerca. Ahora sí. Ya tenemos a nuestro Cineman. Vamos a poner este... A mejorar científicos ahorita. Y ahorita le metemos otra mejora. No, qué cerca estuvo esa. Dice, no, perrota. El Mutant Toilet 2.0. Y el que tiene sierras puede stunear. Oh, gracias por el dato, crack. Sarita, saludos. Juan Galvi, saludos. Diego, también te mando unos saludotes. A ver, ¿qué le ponemos acá? Yo creo que ahorita le metemos la de 3.000, ¿no? Necesitamos más daño. Vamos a metérsela. Listo. Oh, buena, buena. En su segundo nivel es cuando lanza la espadita. Está bien, está bien. Está chido. Está fresco, está fresco. Está bien. Me está gustando. Large Toilet está bastante bien también. Ay, otra vez se me lagueó este... Se me laguearon los comentarios. ¿A ustedes también se les laguean o soy el único? Porque apenas te leo, Abimael. Apenas me sales también, pastecito. Dice Sebas que si hacen un video con las unidades rotas, el upgrade cinema y el corruptor. Me parece una buena idea. Me parece una buena idea. Sí me llama la atención. ¡No! No, ya valimos. No, ya fue, ya fue. Bueno, ya después lo pasaré, Crax. Ya después lo paso. Es que pasar lo de 5 está complicado. Está complicado, Crax. ¿Saben qué? Tengo que ir a grabar ese videazo. Yo creo que sí me pasó a grabarlo. Alessandro Gamer, te mando saludotes también. Diego Gandara. Pidan sus saludos, Crax. Pidan sus saludos después del directazo. Los espero aquí para despedir el directo. Tengo que ir a grabar esos videos. Pero yo creo que mañana les haré directo otra vez. Porque sé que este directo no fue tan largo como los de siempre. Solo que tengo que apurarme con el contenido, Crax. Tengo que apurarme con las cosas que voy a subir. Soy buenísimo, dice Abimael. La verdad, sí, eres bien pro, Crax. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Dogi Gamer, se viene más variedad, eh. Se viene más variedad. Subí el de Five Nights at Freddy's. Y me gustaría subir más. La verdad es que yo también extraño muchísimo la variedad. Y veo que más o menos la aceptan. Más o menos aceptan la variedad. Ya te mandé el link por Discord. Shaga, mañana hacemos lo del directo. Porque me tengo que ir a grabar más cosas. El humilde dice, pero mira, MD. Estoy watchando el de Shaga. Fue el link. Itan, saludotes. Gracias por decirme que no se escucha el directo, Itan. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está este crack? Ahí está. Aceptadísimo. Ah, ya me acordé. Oh, crack. Ya estoy viendo tus mensajes de MD. Nomás grabo este video y nos ponemos a jugar. Oh, crack. Pero no te lo tomes personal. No te lo tomes personal. No es por payaso. Es porque de veras que hago muchas cosas. Hago muchas cosas con lo del video. Estoy en un curso ahorita. Que les va a encantar lo que voy a hacer, crack. Les tengo una sorpresa muy buena. Pero son desesperados. Son desesperados. Saludos, Tim Colas. Saludos, Salvador. También, Thor. Mr. Bombastic. Joaquín Rayo. También. Zenaida. Iker. Usuario X. A Perrita. Si es que está ahí. Carlitos. Al Humilde. Speaker Man. Ana Trinidad. Cameraman. Eva Ruiz González. Saludos también a Jamar. Que está por ahí. Tú no te preocupes, Humilde. Pero no, no es que te quiera humillar. Humillar. No es que te quiera, este, ignorar. O, este. O que me caigas mal o algo así. No, crack. No es por eso. Es porque de veras que ando muy ocupado. Y como les quiero subir más contenido. Por eso me consume mucho tiempo. José Antonio también. Saludos. Servicio BMW. Mr. T. Saludote. Saludos. Teeman también. Saludos. Claudia. Saludos a todos, crack. A Country Ball. También a Vegeta. Les mando saludos. Gracias por estar en el directazo. Estuvo muy bueno. Llegamos a 5100 personas, creo. Muchísimas gracias por el apoyo. Gracias a todos por sus likes. Por sus comentarios. Estuvo muy, muy chido. Fue súper divertido, crack. Súper, súper divertido. Oso Hacha. Saludos. También este. A Cameraman. A Vimael. Cómo no, crack. Por tu quinto saludo. También a Eric Gamer. Saludos, saludos. Les mando saludos a todos, crack. Ahora sí. Ya me despido. Gracias a todos por estar en el directazo. Uy. Miren, miren, miren. Paso aquí el scroll por toda la lista. Para que todos salgan en el directo. Para que digan. Miren. Salí en el directo. Saludos al Spikerman. A Milagros Mercedes. Les debo el traduín sano, crack. Les debo el traduín sano. Son muchas cosas las que tengo que hacer el día de hoy. Ya me voy a apurar, crack. Me voy a apurar. Cuídense todos. Chau a todos, crack. Bye, Shaga. Qué chido que spameas tus emojis de miembro. Se me cuidan, crack. Bye a todos. Ahora sí. ¿Dónde se le pica? Aquí. Chau. 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 Gracias por ver el video. También les mando sus saludotes a los que mandaron su superchat, sin error 2.0, Titan Camera, el Vitor, este, ah, de Brasil, en serio, wow, saludos, Titan Camera, el Danis, Clever Gamer, MaxiBG, Neox, Dayan, Titan Camera, hilos con lanzaguisantes, Dayan, muchísimas gracias por tus donaciones, Gracias, amigos Gaming HD, a Joaquín González, gracias a todos por su superchat, ahora sí, nos vemos, cracks, se me cuidan todos.